Yo plata no tengo, solo tengo 60 dólares para la matrícula de la universidad Y me pidió a mí, mijo, mijo, no seas malo Par tragos, mijo, chum, qué universidad, mijo Mijita, le volvió el aliento Digo, ya está hecho, ya mijita, puta, muchas gracias Chao, chao, fin de semana Recién entramos y, o sea, era la puerta Y aquí era como un tipo, un barcito Y el tadeo caminando Mija, toma Sí, parece que rompimos la cama Yo estaba ya dormido, o sea, ya queriendo dormir con el falcón Pero bien achangadito, loco Y viene este huevo ¿Te acuerdas en una que nos dice Empiezas a lanzar la biela, pues Me lleva al baño, loco, me saca la ropa, así me desnudo, pues Y me mete, y ni siquiera ve la cara Y luego me baché, ya del puro despecho Inconsciente, el suquito sale desnudo a esas narquitas blanquitas Así como una tomita, así, sale así desnudo, dice así, caminando así Como bombero, sale el hijo de... Entonces yo me quedo con el Dani así Viéndose la cara El Dani dice, seguro quieres dormir Y recuerden amiguitos que este video es extraído gracias a Wagsbit Wagsbit es una página deportiva 100% confiable Que no solamente tienes apuestas deportivas, sino Casino y juegos interactivos Y recuerda, únete a nuestra familia Con el código humilde que tienes el 130% en tu primer depósito Y recuerda, solo apuesta lo que estés dispuesto a perder ¡Corre video! Buenos días, buenos días Buenas noches, que se encuentren familia bonita Están bienvenidos una vez más a este su podcast favorito Como pueden ver, el día de hoy estamos haciendo una foga Sí, no sé para qué explico Buena nit La gente sí es observadora Si le venga, por eso no se espera Entonces, nada Nos vemos después de vivir varias experiencias Y queremos agradecerles porque vivimos una de las mejores experiencias En la Universidad Salesiana Donde los pudimos conocer, pudimos verles Y fue una, para mí, de las más bonitas Que ya va a ir más luego Una cosa de loco de hermano ¿Sí o qué, Marino? Sí, señor ¿Vos? ¿Qué pasa? Ya habla, pues ¿Qué quieres decir? ¡Inteligencia, pues! Si hacemos esta diaria de entero ¿Cómo dices del este? No, pues yo debo que ese litro, mija Para que sepan lo que viene bueno ¿Se han visto ustedes la inteligencia? Bien, bien Bien, mija ¿Se han escuchado? ¿Se han visto la inteligencia artificial? Hemos visto, no sé Explícanos, por favor Para los ignorantes como yo Explica, por favor La inteligencia artificial Exposición A continuación, mi compañero No, verás O sea, tú le haces cualquier pregunta Y la man te responde La man Esa es un mujer Inteligencia, pues La inteligencia No, el inteligencia El inteligencia El inteligencia No, pues ¿Sabes que yo pagué esa hueada Para que te hagan las fotos? ¿Has visto? Hasta las fotos te edit Pero yo Así de poner fotos bien pepas Pues, mija Yo saliste mucho Pero ¿Sabes que dicen también? Que tienes que explicar bien Lo que quieres que te haga No, solo con las fotos, dice yo Pero por eso es que tienes que explicar Aparte Por ejemplo Yo hice con la IA Hice lo de los dinosaurios Mija, del dinamoya Ese es de chico en IA ¿Ah, serio? ¿Estás y ves? ¿Qué hiciste? Volve, verga Animaste No, no La animación sí se llevó Ah, sí El día de hoy tenemos ya Un nuevo invitado Ah, volví Que es del calditos Porque ya Pero ya con la inteligencia artificial Ya está contados los meses O sea que con la inteligencia artificial Podemos poner al diguito aquí al lado Oye ¿Se ha de valer también eso? No me haga eso, mija Proponiendo Oye ¿Y editar videos también has de valer? No creo Sí, mija ¿No has visto que sacan? Uno que censure, pero ¿Por qué no censuras los videos? Mija, ¿qué te pasa, mija? Mija, ¿cuánto te demoras de ir tan chuta, verdad, mija? Yo me mando un día, dice Qué bestia En la radio no ha hecho Censurado Ah, no, mija, dice Ay, sí, lo que dice en la radio este cabrón Ah, sí, sí, ha llegado Yo tengo, yo tengo los saluditos Lo que dices, pues ¿De qué? Por Hubi Por Hubi El texto de todo está en la inteligencia artificial Ya, vamos, ya, vamos puntos, puntos Ya, no sean como la verga Ya, vamos en un podcast Podemos decir así todo de gordo, gente Ya Por favor Sí, primer punto Inteligencia artificial ¿Y cómo puede afectar en una relación? ¿Cómo puede afectar en una relación? Sí, porque me pueden poner a mí con una madame aquí al lado mío Y no estoy con esa madame Puede ser que yo Si pone un man así una foto O sea, si yo tengo una novia Y me ponen esa huevada No soy yo O sea, señoritas o señores que nos estén viendo Si un día te mandan una foto de tu pelado con una mano Probablemente sea inteligencia artificial En una foto En una foto Que no sea mi novia Ahí sí, que no sea tu novia Ajá ¿Qué? Es la inteligencia artificial O sea, o me pueden editar a mí Nos tomamos una foto así Claro Mija, mija Me pueden poner a mí Yo que siempre salgo al medio Me pueden poner a mí En vez de ustedes Unas bandidas Ay, Dios mío ¿Qué van a decir? Unas bandibundas Unas bandidas En la discoteca también es Claro Hasta videos pueden hacer pues, mija Claro Claro, mija Entonces ahora ya no se sabe en quién confiar Porque por ejemplo Ya de por sí Las artimañas de hombres y mujeres Ya eran muy fuertes O sea, ¿quién sabe? Son ustedes ahorita No, no, tú vas a decir Las artimañas Nunca te ha pasado que ya te mandan el mensaje Te dicen Ve hijo, ve tonto Ahí está Y vos dices A mí me ha pasado No soy yo No, no, no No es mi letra No, no, no No, no No, no De que por ejemplo O sea, a mí Yo sí he querido creer ciertas cosas Pero y ahora A veces si dudas Y dices Chuchi, si no es Y si no es ella Y ahora con la inteligencia artificial Si te puedes decir Oye, es que no fui yo Pueden recrear audios, loco ¿Los las canciones del Duque? Que le ponen tipo así En otras canciones Imagínate te envían Así, la típica, ¿no? Que te comienza a seguir Scarlett Johansson Vos dices, ¿qué pasa? ¿Aplastas? Y te dice O usuario 323, no sé Y te envían así Ten y te ponen Cuida a tu novia O solo ten cuidado O yo te digo esto No te puedo decir quién soy Panas, panas, no somos No, no, no A mí me pasa No te puedo decir quién soy Pero que es para que te cuides Quita el anónimo y hablamos No, y te mandan Claro, y te mandan un audio Donde escuchas la voz de tu pelada Y yo, no, pues Ay, papi, vámonos ya Que quiero chingar a uno O así O en pleno Claro Y no es de ella, loco O no es de él La bombeada Claro, o sea No nos preocupa O qué Sí, sí, sí Pero como no es Templado Claro, templado No pasa nada No es Tranquilito Ahí, ajá Que estaban a vos, pero Por más que seas tranquilo Está prevenido No digas nada hasta que te pase Prevenido 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 Y después Pero es que sabes también Lo que puedes diferenciar Porque las fotos que te toman O sea, que te saca Esos tienen mucha calidad Eso también puede ser ¿No ves la del papa, mija? Ajá, la que le editaron al papa Con esa chompota Ah, eso es así Hasta que está fumando Y ya está con el rosario Así colgando Claro ¿Qué va a salir el papa así? Oye, ya te quiero así Una bestia Ya va a sacar la sesión Con el bis No, que van a ver el documental Te sacan colgando Ya te dije ¿Han visto el documental? ¿Amen de Netflix? ¿Amen de Netflix? ¿Amen de Netflix? ¿Amen de Netflix? Ya me vi Ya me vi a mí Oye, sí, también venimos De Semana Santa, mija Ah, sí, Semana Santa La gente No, no, pero Es mentira, no me quedé pegada ¿Comieron fanesca? Que no No, qué asco ¿Ustedes les gusta la fanesca? Sí, pero sin pescado Ah, checha, no te gusta Pues entonces Cerveza, pero sin Sin alcohol Sin botella ¿La fanesca no la asfanescas? Sí, Carlito No, amiga, mentira Censurarás, mi hija ¿Qué pasó, Carlito? Va, ándale Pero vienen Yo sí respeté Semana Santa ¿Qué? Yo sí respeté Semana Santa Eh, respetaste pues ¿No comiste carne? ¿Qué carne? Pero solo es del viernes Jueves y viernes No comimos chuletas Sí comimos chuletas No, o sea, a mí me vale Yo sí como todo Nunca me ha importado nada De la Semana Santa, la verdad No, yo sí Porque siento que Un aspecto histórico O sea, si nos basamos La Semana Santa No coordina ni en fechas O sea, yo creo que En Ecuador una vez hubo Porque solo en Ecuador En Colombia Ahorita que estamos Con público ¿Existe la fanesca? La Semana Santa No, verdad ¿Existe la Semana Santa? Viste, no existe Yo creo que en Ecuador Hace mucho tiempo Hubo un Mucho exceso de grano Lo que dijeron Hagamos un caldo aquí Chuchi A la vega Los dos apóstoles Pero Es claro que mezcla Mote, choclo No, no, tata Barbanso ¿Y cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Chuchi Te quedas viendo la boca Ay, me loco Barbanso Aquí los ingredientes De la fanesca Inteligencia artificial No, te digo O sea, para mí Una persona que tenga Menos de 25 años Y le gusta la fanesca No es confiable No es confiable ¿A nadie les gusta? No A vos tampoco te gusta Es el chiste Con pescado, mija Con pescado A mí se me gusta La alberca dice A mí sí me gusta Pero con atún ¿Qué es eso? Solo alberca Solo es una vez Ah, pues el calentado Es que vos también Ustedes no son las Inteligencias artificiales Yo sí lo sé Los dos es como poderes Hablar entre robots Entre inteligencias artificiales Esa es eso, mija Oye, vos no viste eso Ah, sí Muchas gracias cervecita Que ahora sí ya nos anda Encantando Y sabes qué Camino del Sol Nos jodiste Porque ahora ya Nos andamos tomando Otra cerveza Que no es esta Y ya No se encuentre En todos los lugares Mandará, mandará Porque ya se está acabando De la reserva Se está acabando Qué rica ¿Ya tienen sus favoritas o no? Esta, la de Tortuguita, mija A mí la misma Siempre me van a venir A mí la roja Yo también la tortuguita, mija Ah, solo tortuga ha habido No, no Lagarto Lager La de él es la Un dinosaurio Un dinosaurio Es un yamingo Un yamingo Es un dinosaurio Es un dinosaurio ¿Cómo va a aparecer Un dinosaurio, mija Es un yamingo Un gudebé, imbécil Inteligencia artificial Ah, no, vos viste Cuando pusieron a hablar Dos inteligencias artificiales Y comenzaron ya A tener racionamiento Y a decir cosas Como de que los humanos No deberíamos existir Hacerse un podcast Al ultrón, mija ¿No has visto esos videos De que uno llama Un asistente de claro Y el otro del móvil Ah, sí O pide más celulares Pedidos de comida ¿Es esto? Hay que llamar A una pizzería Y otra pizzería Y se habla así O a trajitos Y a otro delivery Hasta que te salgan Claro, hay que Hablando de trajitos Hay que hacerle Hay que hacerle trajitos, mija No sé cómo votarme Pero recuerden Lo mejor en delivery Que trajitos Si anda bravo Porque no sabes Cómo me tiene Pero lo mejor en delivery No es la mejor licorera Hoy sí cobró a mí En este video No salimos publicidades Sí, sí, sí Tienes razón Tienes razón Pero bueno Si estás en ambato Y quieres chumar Hoy bravo me escribió a mí Me debes No, 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 no Me dijo Y es que vos Se andas debiendo También de más Por culpa de este Tijo de puta Es que acá mi pana Es muy, muy generoso Cuando está un poquito Tan bajo Si usted es Sí Mi cumpleaños Me invito una papita Claro, pues el otro día Que salimos a tomar Y dice Verán Yo plata no tengo Solo tengo 60 dólares Para la matrícula De la universidad Y me pidió a mí Me dijo Mija, no seas malo Para tragos Mija, no seas malo Sí ¿Qué universidad? Mija, se quedó debiendo En el traguito Pues justo cobramos Del canal, de acuerdo Y ¿Ya cobrarían? No, no Hace unos cinco meses Ya pagamos A la inteligencia artificial El primer Suárez El segundo No me acuerdo Y salimos a tomar Y yo veía Que este balcón Acompáñame, acompáñame Ah Y coge Y era así pues Con esa bada Del de una Del de una Mija 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 ¿Tú qué quieres? Que estás poniendo En el traguito de amato Que estás poniendo En el traguito de amato Y al siguiente día El falconcito Me levanto Oye mija Ah Y te acuerdas Que era el partido De Ecuador De Ecuador Claro Era el primer partido Del mundial Y él dijo Que iba a apostar 60 dólares O 70 dólares Y que lo demás Iba a gastar Y coge el falcón Y dice Oye mija Me levanto Y mi cuenta Está en cero Pero cero Cero Mija Ni un puto centavo Y yo le digo Yo le digo Oye mija Le digo Pero Yo recuerdo Digo que vos apostaste Ven en la página De apuestas A ver si está No había nada Si está Y el partido Era ganado Y había ganado Ecuador Si está La apuesta Y me llama Mija ¿Qué pasó? Me he apostado Digo Y Se ha quedado ahí Sin apostar Dice O sea Te gastaste Digo Todo el sueldo Y le escribo Oye mija No me van a pagar Alguita Si se repome algo Pero tampoco es que ganemos tanto No veinte dólares Vos estabas invitando Digo O sea Mudo atascado Mija disculpa Es que vos estabas invitando Pues hermano Y ya Claro Ese que va a ser mudo Y este marco se acabó Vijo ¿Qué hicieron con su primer sueldo? Yo eso ¿Primer sueldo del canal? ¿Eso hiciste con tu primer sueldo? Ah no Segundo o tercera Yo mi primer sueldo Si le Podemos contar Es la que le hiciste El cumpleaños Para la gente que sea muda Como el Carlito Con tu respeto Me convence a escribir Mira mira Si ves por qué se hace así Mira Claro fue en Agosto ¿Cómo estoy hablando? Mira ¿Cómo se hace? ¿Qué pues? Estoy saliendo como aguita Sudando Haciéndole sudar Ya contamos esto Pero si alguien quiere tener un buen novio Consulta Carlito Ni novio Creo que era Mija por favor Dice Ya paga Necesito Dijo Mija no paga Por favor No seas malo Necesito de urgencia Es que ando enfermo Dice Yo ando enfermito Loco Ya cuando es así Es cosa seria Si mija Me toca hacer unos exámenes Unos cheques Unas cosas Dice Dijo Dios Dijo Si Mija Buscando yo de donde Loco Fiando Fiando a mamá Glorita Los abarrotes Quitando de los huevos A mi abuelita Para poner Quitando del pan De la leche Quitando de los huevos Quitando de los huevos Imagínate A donde tuve que ir Para sacar la plata Toma mi hijita Toma Los amigos Dice Gracias mi hija Te juro Hasta la voz Mi hijita Le volvió el aliento Digo Ya está hecho Ya mi hijita Muchas gracias Punto fin de semana Dije Luego le veo a este En unos estados De yeah Chuta mi hija Ha llamado a traguitos Ha comprado la copa humilde Ha regalado boxers De mao Ya está Todo Se me mueven las marcas Carajo No Toda esa cosa Loco Y digo ¿Qué pasó? Cuando le veo Al magazine Enamorado Te puedes ver Cuando uno está Pendejado Se agarra No mi hija Agarra Así loco Cantando en una manquita Eso ni vi la cara Así agarra un pastel ¿Qué era de feide? ¿Qué era de dinosaurio? ¿Qué era? No, no Era de esos dibujitos Pastel de mieras Creo que era Corona No, no Una bestia Un pastelote Cantándole la man Soplando ahí Todo Yo digo Y VIP No había mucha gente Todo El mundo Reservado Ha reservado Toda la mejor Ciscoteca de Pelileo Ha reservado Ha comprado Todo el trago Y no de aquí De traguitos Amato Que venga ¿Por qué? Porque la man Si llegó De traguitos Si llega A todo Ha querido probar De traguitos Amato Ya así nos llegó A baños Y entonces Fijaos Pida Ya ¿Cuánto? ¿Cuánto? Como unos ¿Cuánto más gastaría En esa fiesta? Más lo que aparte Ha fiado a la familia Solo por un cumpleaños Y ha quedado de bien Ha quedado de bien Ahora yo iba a decir Dos, tres cabas Creo que Pero Las experiencias ¿Valió la pena? Hacen al maestro Yo gasté mi primer sueldo Invitando a un hotel En Quito Ya sabemos la historia Y sabemos que no Fue muy grato Esa situación Pero la pasé muy chévere Y siento que Yo también La pasé muy linda ¿Crees que valió la pena? ¿Te acuerdas? ¿Crees que valió la pena? Yo me fui a Quito Hotel hermoso Y pasé de bacán Pero porque conocí Muchas cosas ¿Vos por qué? Porque era el cumpleaños Pues si quería Que esté feliz Que disfrute Que disfrute Que pase bonito ¿Si crees? Si Pasó bonito ¿Pasó bonito? Si 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 Ay ajá No está bien Oye Carlitos ¿Y ahora qué son? Y recuerden que pueden comprar Nuestra copa humilde Que son Tres bolas de helado Queso Crema Y un baquillo En cualquier parte del país Si no por favor Es que no nos exija Si está en el sistema Y a todas las personas Que nos vean Ya nos descontamos Montón o no Que las copas Para que a ustedes También les salga productivo Vean Gerentes y dueños De los bogates Abrigüen bien Pero vamos a seguir Pegando por eso Y es más que nada Más que para que nosotros Nos ayuden a ganar Es para que ustedes también Se sirven una copita Un dólar noventa y nueve Tres bolas de helados Con su crema Bonito O si no ya toca Renovar esa copa Así que Ayudas a los humildes Ayudas a los humildes A que sigamos creando Está disponible en todo el país Si no te dicen No hay Todo Está disponible En la cuenta de Instagram Da ahí humildemente Está la publicación Está la publicación Y puedes indicarle Igual ya voy Tenemos que ir igual A gestionar Si no nos llamas Sí Llamas al capítulo Aquí el número Y gracias a la gente Que nos comenta Y nos hace enterarnos De dónde Para nosotros poder ir Para gestionar Cuando tengas Sed Cuando tengas Esa sed Pero maldita Que digas Pero quiero Temblar Del placer Puedes llamar Si es que estoy en baños Traguito Zambato Traguito Zambato Poco que no es la mejor licorera Pero si es la más rápida Ajá Justamente así eso En delivery No hay quien le gane En delivery Porque Es que Es que La MT-09 Además te van a entrar Unas motos Déjame decir Así estás pidiendo el trago Él ya está Ya en la moto Listo Solo para que digas Sí Ya sale Y aquí justo Vamos a poner Tómale captura En este momento Hagan una sonrecita Vamos a poner O hagan una cara Como que se chumaran Y vamos a poner aquí La foto Tómane una captura Quien sabe algún rato Necesites Para eso Traguito Zambato Ahí tienes el número Para que puedas anotar Y puedes escribir Yo a veces Yo a veces Nunca les ha pasado Que de repente Venga algo de que No sé Conocoto Un restaurante Dice que Estaba con una captura Con eso Así que recuerden El delivery Hasta las 4 de la mañana Si presentas esta captura Te regala un shot Ya Si presentas esta captura Te regala un shot Gracias al tele Por si no quiere Yo pago Saqué esa cuenta Está gorda Vamos al nombre De Falcón Traguito Zambato Cuando estés Ya en el momento Preparado Para hacerles temblar Del placer Como quien dice Tienes que tener Un buen boxer Tienes que tener Una buena combinación De colores Algo que no te No te desgaste Te cuide la piel Y se vea Y que mejor boxer Que Wow Porque aparte De ser bonito Y que algunos Tienen unos diseños Bien chéveres En la 3B Bueno bonito Y barato Y barato Y además te hace Resaltar el paquete Que dices Y también hay la línea De mujeres Que no tengas Está Linda 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 Te resalta la naga Y justo el día Que fuimos Regalamos unos boxers 5-5 También comente No 10-10 Mande foto Y recuerda Podemos poner esas fotos Entonces ahí Ponemos aquí las fotos Y ahí que manden foto Hay que comenten Que tal les pareció El boxer Y boxercitos Y boxercitos Para mujeres Recuerda que tienes Un 15% De descuento Con El código Mau Humilde Así que Eso Corre video Y vamos con el video Que feo que es eso Hablando No sé si no tiene Aquel tema Pero a mí Me ha pasado Y se me hace muy feo El que Estás con una chica La cual Quieres mucho Le cuentas Tu Sabes En la etapa De enamoramiento No le cuentas Tus problemas Tus objetivos Tus dilemas Por ejemplo Yo pues Con estas personas Que quería comprarme Un carro Y era demasiado Importante para mí Y esas cosas Y luego eres un perfecto Desconocido Y es horrible Ese aspecto De ser un desconocido Creo que es necesario Porque no puedes Estarte llevando Con un ex Pero es muy triste Es muy feo No sé Bóteme en algo Ahí a cole Bóteme en algo Triste No pero algo Bota ahí Lo que sea Les parece triste Les voy a aparecer En la radio Cuando fuimos Trajitos Ahora se suben Otro carro ¿Nunca han sido desconocidos Con alguien que quisieron mucho? No yo nunca Así tanto Yo actualmente Ya me llevo con todas las X Menos con una Pero de ahí Oye que rico Beso de hierbas En serio Nada más Beso de hierbas ¿Nunca les ha pasado? No Es que Depende de como hayas terminado Es que vos terminas Adentro ¿En dónde? En la cara Yo no sé Por qué siempre Me voto cosas así Pero para que Ya bueno Fuimos a Quito Y fuimos a la Salesiana Segundo tema Oye que nos han visto Entrando a la Salesiana Y no nos han querido Pedir saludos Porque estábamos Hechos los alzados Así dice Estábamos templadotes Templadotes Es que mija Es que el pan andan Estadero sí templadotes Parecía Va Fuimos a Quito Nos invitó a la Universidad Salesiana Fue el primer evento Que nosotros fuimos Un podcast en vivo Un público Con gente Les agradecemos muchísimo A los que fueron Que se tomaron su viaje Soldado Soldado Pero sí Hubo gente afuera Que le sacaron Y hubo gente Que ni siquiera Pueden entrar Entonces Hacemos mucho Es que fue una locura Mija Sí No sí Para mí Es una locura Es amazing Pero cuenta Cuenta el contexto Desde que nos fuimos A Quito Desde que prendí el carro Me subí al carro Sí, sí Fuimos apretadísimos La del bollita ¿Cómo fuiste adelante? Salimos martes a las Diez A las once Salimos de aquí No, once y media Creo que era más o menos A la una estábamos allá Mudo Una y media Una y media Llegó Once y media por ahí Entonces Prendimos el bólido Taylor y Nos incursionamos A Quito Ya pues Llegamos ahí A la casa De un fiel seguidor Muy amable Que se llama El buen Dani Daniel El travieso El travieso Muy buen amigo Daniel Que nos abrió Las puertas De su casita Sí ¿Sí? ¿Kaiser? ¿Kaiser? Yo creo que no era ¿Kaiser? El soldado El soldado No me digas nada Dime soldado Hijo Así te digo No, pero no Qué lindo Qué lindo El cariño El recibimiento Dios le pague Yo creo que desde ese momento No nos esperábamos Que iba a pasar Claro Si salió un man De dos metros Hijo de puto Yo dije No me dije Eso era el papá Aparte ya estamos En la No Dani Eso te iba a decir Justo gracias Tenemos unos magníficos seguidores Nos trató excelente Y todo bien Sí creímos que nos ibas a hacer el amor Sí creímos que Es que me acuerdo clarito Que mientras estábamos viajando Le dijimos al Nico Como que oye ¿Quién es? ¿A dónde nos va a recibir? No sé Es un señor Dijo Es un señor No tiene ni foto Nunca hablé con él Es que mamá Digo le llamaste o algo No, no, nunca hablé Nos mandó solo el video El video ese también De jacuzzi Un video de un jacuzzi Aquí vas a pagar Y vamos ¿Cuál gracias? Es que no teníamos nada más Llegamos ¿Te acuerdas qué apartamento era? ¿Qué cosa? Calderón Calderón ¿Qué apartamento era? Pasando por Guapul 69 79 Verga 69 Ya estaremos dando Pero hasta los números Para que llegue a la casa Pero decimos el complejo Ah, ya Pero vos sabías no Vos no llevaste Cantal No, ya lo diga Ya lo diga No, no, no Era en Calderón La avenida Era en Calderón No, pero lindo el departamento Y ahí nos dice Y verás Ni bien llegamos nosotros Yo les digo a los muchachos Llegamos así tranquilos Mañana tenemos un evento Muy importante En el cual no podemos tomar Debemos ser conscientes No alcoholizarnos Ser unas personas muy responsables Llegamos Nosotros nuestro delirio O sea, ahí sí Como quien dice humilde Por las huevas Pero es el Jagger Cualquier versión de Jagger Sea norteño O mezclado con B220 Hola Cualquier cosa que trae Keiko Jagger Últimamente es nuestro Hemos pasado de tapas Pero fue el Danny También quien citó Sí, sí Justo iba a decir eso Sí, escucha O sea, llegamos Llegamos y el man dijo ¿Tienen hambresita? Nosotros sí Coman, verga Venga Nos dio Pollo de campero Pollo de campero Nos dio Un arrocito Papito Muy rico Y de ahí pasamos A la sala del Chupe De la perdición Del desenfreno Una salita así Para despejar la mente Bonita Para amenizar Muy aparte De su hogar De su hogar Y ahí pues el Nico Todos los días Bolita Oye, pero ¿Qué será? ¿Ya vamos a dormir? Le damos un boxer Un orden de compra Del traguito Unas copas humildes Que están disponibles En todo el país O sea, podría comprar él O la de espuela Que trajimos Y trajimos para tomar Nosotros Primero el Magnus Dio, pues la botella No, no No, no Por eso tú dices ¿Será que le damos La botella a cambio? No, no Claro, el Nico Dijo eso El boxer Querías darle Ajá, pero el boxer No le iba a quedar Si le dice Pues no te ha de quedar Mijo, estás muy yendo Porque te acuerdas Que yo cuando entré Yo dije Uy, esa de Zagel Dije, te acuerdas De dicho Y el man dijo Yo compré paro Claro, pues si recién entramos Y, o sea, era la puerta Y aquí era como un atipo Un barcito Y el Tadeo caminando Es que te digan Pues los tragos Y bueno, los tragos Claro, entonces yo digo Uy, mi hija Esa de Zagel Le digo Y le acudió al Nico El Nico Mi hija, no podemos tomar Mañana es presentado Y bueno, no hay problema No hay problema Entonces El Nico y ya hicimos Peque reunión Y dijimos como que Quedamos Porque ya nos iba a tratar Súper bien, claro Y el Nico dice Yo pues Llegaremos la espuelita Dice Y un boxercito Digo de una Para sacar a alguna familia Digo de una Y el man dice Verán, verán Hagamos un cambio Dice Ah, coge la de Zagel No, pero ha tenido Enfriando esta vez Ya, estaba El man ya quería hacer Esa es la No, mija La que estaba ahí Era Solo una Toma, era la única que estaba No, mija Pero estaba helada Eso, digo El man quería hacer La compró Dijo que vino comprando Porque hizo compras Las que tenían los ¿Cómo se llama? Tenía la de Jägger Tenía la de Jig en lata Tenía media java Ah, la de Jig Tenía una de Una java Tenía una de Estas velas como salían De aguardiente Entonces coge Y el man dice Hagamos un cop Nosotros Bueno, yo le pague Puso el de espuelita En su barcito Y sacó la de Jägger ¿Qué dijimos? Tomámonos un poquito Un poquito Dos copitas cada uno La mitad del Jägger Unitunita Por respeto De chiste en chiste Pasaron las horas Acabó la de Jägger Acabó la de Jig No Es que mija Eso te iba a decir Justo Es que todo depende Del contexto De cómo te vendan algo Porque por ejemplo Trae Por educación Luego nos trae Un Johnny Walker Cranberry Is amazing Jamás en la vida Había visto eso Estamos hablando Y el Falcón dice Yo no tomo whisky A mí solo me gusta Me gusta el honey Bueno pero pongan O sea que las historias O dejen que Que un invento Que sea Él viene cargado Una botellita De De whisky Del Johnny Walker Un Blue Label No Blue Label era No era Blue Label Johnny Walker Johnny Walker Carísimo Johnny Walker Pero tenía una Era moradito Moradito Yo tengo la foto Y ya Dice que 12 años Y aparte 5 años Ha tenido ahí en la casa Ah si En fin Ya nos estábamos chumando Y cuando ya nos comenzamos A chumar A a le gusta el whisky Últimamente Abramos Y nos tomamos una copita Provemos Provemos Pero ya me había explicado Chuche Pero porque ya estaba Con el Jagger Yo en el Jagger Si ya me morí Para este punto El Mollita ya estaba Mimiendo Claro Mollita Y este como Buenos guaguas Ya se ponen a llorar Que dice que Digo verán Mijer Vamos No importa si se quedó Vamos con la historia Porque si no Es la historia No importa Se va a dormir Antes que nosotros No importa Oye pero rico el pollo Rico el pollo Rico el pollo No pues ya viste Entonces yo digo Verás Yo ya les cachaba Ustedes dije Vamos nomás Que este guagua Y el otro guagua No era para arriba Y yo también voy a dormir No, no, no No era No, no, no Es que eso es buena Amiga Y él dice Dice Lo de lo que están inflando Entonces nos traen una cama Nos traen una cama inflable Y ha sido Por fin nos traen una cama inflable Por fin nos traen una cama inflable Que ha sido con motor Previamente esto Nosotros una vez nos quedamos Donde igual unos seguidores Dios le pague Muchísimas gracias Por permitirnos llegar Y nos dieron la misma cama Pero en ese tiempo Nos dijeron Eran pelados Es de pisar Claro, de estar saltando De estar saltando Para que se infle la cama ¿Cómo saltar? Saltamos Nos pusimos de rodillas Nos levantamos Nos dimos tres roles Nunca infló la cama Sino que ha sido desllenado con aire Entonces Con agua Ya les fui Ya les dejé durmiendo A los muchachos Entonces yo ya como buen Muchacho consciente Ya después de la cuarta De whisky Marcando la cama El mollito Le damos que marque la camita Es que el mollito Si es conchudo Me acuerdo del bar Estaba Y ya sudaba No, mija Estaba ahora El Daniel Entonces ya era muy bien Y el mollito Ha parado Y bien Y yo le digo Falcón Falcón Yo estaba tomando Falcón es la persona Que no ayuda Ni nada Falcón Y le digo Ayúdanos ¿Qué quieres? Pero ¿Quién va a dormir ahí? Yo estoy lejos Y estaba al lado del colchón Oye Pero como si era la gota Horda Ya no avanza Digo Terminaste Y lo chistoso era Que la cámara de metro Se senta En Miami de metro ochenta ¿Cómo dormiría? Pero durmió Solo durmió Solito Solito Yo le digo Ya veo cuatro de la mañana Tenemos que salir a las nueve Por el pico Digo No, vámonos nomás Me levanto y les digo Tienen veinte minutos Veinte minutos Faltaba más de media botella Todavía Claro Eso pues Tienen veinte minutos Pero los veinte minutos Yo les decía como veinte minutos Para que ya se tranquilicen Haciendo veinte minutos Para cagar en la botella El man cogió La jarra Puso hielo Toma la botella Y ronda 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 Nos quedábamos ahí Y decía Un poquito más Y nos vamos Sí pues Somos malos Para decir que no Qué lindos indios Cómo se chumaron Yo no me chumé Vos viniste a saltar en la cama Me gusta mucho dormir con Carlitos La verdad De todos El que prefieres con Carlitos Con vos Si he dormido también Si con todos he dormido Pero el que prefieres con Carlitos Porque Carlitos No sé si en algún tiempo Vos pasaste necesidad O alguna cosa Yo creo que dormía en el suelo Porque venga En la casa En la casa Tiene colchón Colchón Tres plazas Tres plazas Y cuando yo me acosté con él Era dormiendo en el colchón Yo decía Hacía así Es que sí me quemé Estaba durmiendo afuera De la casa del Daniel Hago así loco El Carlitos Que te diré Si esta es la cama Bueno haga un cuadro aquí Imagina Si esta es la cama Ha de ocupar un 5% El Carlitos Así loco Como que ya digo Como que debes dormir En cuna toda la vida Así loco Si que esto es para mí Delicioso Y eso no se mueve No No El El Es que ya dormido Si me mueve Ya dormido Si me muevo Como que debes Los puse en quito de cucharita Si Ya no Eso digo Entonces Entonces Bueno no no En tu colchón cuando terminaste Encima vio Me pareció mal Es que estaba frío Dormimos juntos Dormi Ya sabes que dormí con el Carlitos Ya al inicio ha sido como Pamagas Hasta amarrar Por que no me ha sido Se quedó en esquina Luego ya eso de la 1 2 de la mañana Hago así Ya me prendo Pabe el Carlitos de acá Yo ya le hago así Al disimulo Que lindos ojos tiene compadre No no Así disimulo Luego me giro Y no se si se giró Que onda Pero se me viene encima El mojo Así loco Yo aguanta 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 Claro Tú me vas haciendo mucho frío Claro Hace temblarse el placer No pero entonces ya Chumaron Y de ahí yo ya me quedo Ya voy a dormir con vos Entonces ya me he hecho Pero vienes y te pegas un brinco Es que mija Habio pensado que era Ahora yo Si parece que rompimos la cámara Es que si me boté así Medio fuerte Y de ahí yo dije Chévere los chicos Andrés a dormir Como gente responsable A eso de las Es que el Nico si se paró O sea estaba Pero mañana Tenemos que hacer eso Si voy a meter las 4 Entonces mija Quédate poquito Verá hijo puto 20 minutos Y abajo Nosotros Sí Baja De miedo Ya va a bajar Y el Dani dice Dale rápido Y yo empiezo Si dije bien bravo No sé por qué Me grabé loco Me he pedido un mensaje Ya estabas bien picado Pues coge y empezamos A servir Y así Toma 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 Y tú Estabas solo tomando Los brillos de Ging Si podemos ponerse Aquí la foto Pues si hemos asado Mollegas Una de chichulines Aquí hagamos los videos Ya pues entonces Estábamos solo El Dani El Espio Y yo Tomando el whisky Él estaba tomando Esas cosas de Ging Una pasó toda la noche No si me tomé unas tres Pero Era lo mismo Y si te acuerdas Que decía el Dani A él le va a ser peor Porque el whisky No te da chuchac Y que ni se que Algo así Están viéndole convencer Para que tome Para que tome Claro Entonces ya Este dice No mi hija Estoy muy cansado Ese me voy Y se fue a los Ahí me fui con el ¿Me fui pues? No primero fuiste tú Pero ya se acabó Pues la botella Claro ya se había acabado Y ahí saca las bielas Vayan como Ya se acabó Igual fuera a dormir Claro Entonces ya se acabó Y dice el Espio No mi hija Ya me voy a genico Que ni siquiera Entonces todos Todos ya O sea Todas horas Nos íbamos a dormir Entonces yo justo Me dijo a mí El man que ese sofá Donde estábamos nosotros Hacía cama Y yo dije ¿Y dónde voy a dormir? Dice aquí te hacemos cama Y aquí duermes Aquí te hacemos cama Hijo de madre Y dice Ya los dos fueron al Al sillón Entonces yo me quedo Con el Dani así Viéndose la cara Y el Dani dice Seguro que quieres dormir ¿Eh? No me dice Oye Dice Guambra Digo ¿Qué pasó? A colitas Chupa Unas bielas Dice Chupa Dice No a colitas Unas bielitas Digo Bueno Tag de la nevera Dos Tómalas bien La tome Ya Me estaba empipando Yo me digo Pero vamos Claro si yo estaba ya dormido O sea ya queriendo dormir Con el falcón Pero venga chingadito Y vienes Venga toma Te acuerdas en una Empiezas a lanzar la biela Nos empieza a lanzar Tom Y si creo que en una Le vio el Dani No 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 dirán nada No dirán nada Digo no pues yo Las bielas no me va a acabar El falcón más dormido El falcón más dormido Coge Boom En la cara del Tadeo No sabes cómo venía el Tadeo Mi hija toma Ah si me empezaba a dar con la biela Y ya estaba deputado Oye pero cómo se escuchaba Sí escuchaba Sí pues mija Ya dije ya valió No voy a dormir Y si ya nos empezamos Y nos enamoramos de nuevo Después sacamos esas cosas De gin y estaba mezclando Yo así calladito Ah claro Estaba fuerte Haciéndoles turbo Estaba rico pero Estaba fuerte Y les ponían la cerveza Y les pide Esto está raro Dices que la cerveza está fuerte Y yo callado Poquito a poquito Chucha Sí fue tremendo Ya después ¿Qué? Y de ahí yo luego Alzo las persianas ¿Cuánto dormimos los dos? No pero ahí cuento Lo de las persianas Pues yo alzo Y digo chucha Ya está amaneciendo muchachos Claro Ya se veía No 6 y 10 Ajá Ahí decimos ¿Quién tomó la foto? Tú creo que tomaste la foto Tomémonos una foto Tomémonos una foto Aquí la foto Hay sus ciudades Poniendo la foto Sí sí pero manda ¿Quién tiene? Y nos fuimos Y de ahí ya nos quedamos dormidos No pues de ahí ya nos dormimos unos ¿Qué dormimos? Una media hora Una hora máximo Una hora Ya bajó el Nico Ya Vamos vamos ¿Sabes quién me hizo levantar a mí? El Morita El Dani El Dani Ha estado haciendo videollamada Claro Dicen vean vean Aquí estoy Aquí estoy Oye pero ese se ha sido como el Nico Oye sí Se coge y se sienta al lado Es que voy a hacer muchas cosas Dijo que así Y empieza Y dio llamada Simón Digo ¿A quién llamas? Digo ¿Cuál? No, no, no Dijo llamada Nadie le contestaba Otra llamada Y llamaba Digo ya no te vas a contestar Digo ve qué hora son Cuando viene el Falcón Y ya estábamos durmiendo Y dice un saludo a mí Cada saludo Y su guanta digo Y nosotros dormimos Arriba también digo O sea si les ha contestado Claro Si le contestó una chica Pues ya estabas torcido Yo te había de haber saludado No, yo ya estaba Al pajarito Claro Ya empezaron a poner música Y ya decía A bañarse, a bañarse Este no levantaba Este no levantaba No levantaba Yo no me acuerdo Cómo me levanté No pues yo ya le fui Y le vi que este ya estaba torcido Le digo te veo Ya le van Si estabas tieso mija Yo si te fui a ver Es que una hora dormido Y yo estaba pensando Al siguiente día Los nervios ¿Nervios de qué? De la presentación pues Pero ya no Pero ya así eres levantarte Y no se quería bañarnos Así se quería ir Así que Muevete Vamos a que te vayas Para que te pase Le voy llevando así Con el amarito Le voy llevando Es que yo ya me bañé Hace dos días No, no, no Justo el día que viajamos Ya me bañé Venía sudado del fútbol No vas a bañarte Si veníamos jugando Pero yo no quería bañarte Ah si no Me había partido Chucha me acuerdo clarito Que eres Báñate No quiero Le digo Báñate hijo de p*** Digo no quiero Me lleva al baño loco Me saca la ropa Así me desnuda pues Y me mete Y ni siquiera Y me mete Y luego me bañé Ya del puro despecho O sea Me introduce en la bañera Pero no No arregles Y me abre Me abre el agua fría Mija Yo ahí Hijo de p*** Es que no había caliente Abajo no llegaba la caliente Sí había caliente ¿Cómo era arriba? Arriba todo bonito Cada quien su jaboncito Su toalla Primero se bañó el Espi Con su toalla Luego me pasó a mí Yo me bañé igual Con esa toalla Y luego está listo No pues Yo creo que ya me baño Entonces Espi Digo porque no llevé toalla Porque no me quería bañar Entonces dice O sea pues no te querías bañar Todos los días que no quería bañar Pues sí Pero ya le pedió una toallita Entonces digo Espi pásame una toalla Mija me pasa una toalla Así mojada Estilando Estilando Yo ¿Me seco? Digo Algo así Digo No salí con 7 ¿Por eso? El suquito sale desnudo A esas narquitas blanquitas Para ver una toalla Pero así como una tomita Así Sale así desnudo Dice así Caminando así Como bombero Sale el hijo de No Y perdido lo peor Buscando ¿A dónde te querías ir? No A Vato Así perdido Arriba sube Para saludarle Claro y eso digo Yo abajo Escuchaba una matanza Escuchaba traigo Nosotros mija Arriba Nos levantamos Me estiré Me bañé Tenía mi propia toalla Teníamos cada quien Nuestro jabón Mojita doblando la pijamita Mojita desinflando la camita Loco ya todo bien Mi hijita ya Deseas desayunar No digo no te preocupes Dice Ah bueno pues Abajo Tadeo Tápate eso No ¿Cómo vas a salir así? Llego un momento Escucho que algo le dice el Tadeo Y el especial No cabrón Ya no Respeta loco Estás en una casa Claro pero ya estaba la empleada Estaba la empleada Y el Dani Y el Tadeo decía No mija Pero es que tú No sabes Es que te hicieron levantar Es que me dices Ese huevada más Me mojaba Yo estaba en el ambiente Mija En el swing En el swing A las 12 durmió A las 12 del día A las 8 pero Pero del día Vos estabas en el jardín Mira ma Del siguiente día durmió Nos despedimos De ahí nos vamos al desayuno Nos da un desayunazo Y después de eso Nos dice Al suco Y a mí nos dicen Porque si me sentía súper mal Dicen Tengo yo unas pastillitas Estas pastillitas Que eran fármacos No eran ninguna especie de droga Dice Estas les sirve como Vamos a traer Si está frío Oye 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 Y nos mandamos Un cuastito De fármacos Ha sido El suco yo Ah si se mandaron Antidepresivo Un cuastito Ha sido un antidepresivo Loco De los que carita feliz Carita triste Cuando vos te quieras así Bajar Pero mija De lo que es la pastilla Así chiquitita Hizo como en 20 pastas Y ha sido ¿Cómo andas por la nariz? Como una Como una laminita Nomás Como una laminita Con billete de dólar Dice No Le dice Le dice Tómate Pero solo un pedacito Dice Y yo le digo al Nico Y digo Digo Oye ¿Qué estás tomando? Mija Es que esto te prende Y yo Me pegué de una Y eso si nos mantuvo Nos mantuvo Pero el Nico No se callaba Toda la madrugada No se callaba Por nada Todo el viaje hablando No se callaba Bueno es que ahí Nos adelantamos Ya de regreso Como el Carlitos Y el Y el mojita Tenían que venir de urgencia Nos regresamos ya tarde No estábamos ya ni chumados Ni nada Pero yo Pero este estaba con un sueño Que nacimos en Bolívar Así Te estabas quedando dormido Yo Tadeo Claro Yo por suerte Yo no dormí Y el espi adelante El espi si fue durmiendo bien Yo por suerte hablaba Si no fuera Que hablaba y hablaba Y hablaba Y hablaba Y hablamos a contar esa parte Si saltémonos de esa parte Yo cojo Y le digo Perdón O sea yo digo Chuta mija Digo ya Y yo Yo no estaba tomando Porque ya me sentía De la verdad Si vos si vomitaste Y todo no la comía Y digo No no Digo mija Yo ya Aquí me iba a quedar En el sidiocito Durmiendo Cuando Carlitos mija No seas malito Por favor Dice Digo que pues Regresemos 1 y 40 Digo no seas grosero Mija Es que no hay taxis Que si Digo dame medio ahorita Estamos escuchando Las de Luis Mateus Mija Medio ahorita Y ahí Y ahí si cojo Mija Y el carrito Que se caliente Vamos muchachos Acomodemos las maletas Fundas Fundas ¿Quién no se va a dormir Al espi? Apenas se subió al car Si quieres yo manejo Dijo Yo mija Y si quieres descansas Y yo manejo Dijo Fresco mija Todos hablando a mi ¿Por qué le mando al espi adelante? Digo porque no se va a dormir Oye pero ya me dormía Llegando Ni siquiera salimos De la Simón Bolívar Espi ¿Por dónde? Y vos Si si por ahí Estabas moesto Digo si me daba ganas De bajarme Y centraste Porque metías un golazo Te envidio tu cuello Vos eres un gallinazo Eres hermano Pero papi es que no dormí nada Loco Que bestia loco No se callaba loco Oye si No pero bien que no se callaba Nos moríamos Si no me callaba Nos moríamos Donde Nico empezó con sus anécdotas Empezó a hablar huevas Ese podcast estaba dando de veras El que me manda decir Vendándose Cómo era la del mollito La historia Eso estuvo bueno Eso sí estuvo bueno Dice La que se inventó Es que no Es que imagínate Es que no se va a jatar aquí Ir donde unas putas Dice No 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 Dije así Dije así Que imagínate Llamamos unas amigas No necesariamente Una trabajadora No 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 Sino unas amigas Bueno ahorita voy a decir Un acento Que no No es presente En este momento Pero pues el acento Que utilice Pero imagínate Y se van Y la más guapa de todos Pero tengo ya Una modelo De repente No no llame No pues parce No pues parce Ah que se enamora Es que Es que a mí me quedó Gostando su amigo parce Y yo digo ¿Cuál? ¿El tal? Dice El de leentes Digo el de leentes ¿Cuál fue ese el de leentes? ¿El balcón? Claro Dice no Es que me quedó gustando bastante Dice Yo digo ¿Cuál será que le quedó gustando? Dice ese tal dieguito Digo el dieguito ¿Y a qué rato se va con vos? O sea yo la llamaba Estaba en el carro El que rato se va con vos ¿Y a qué rato se va con vos? Entraría Y dice Dice no Es que esa barbita que tienes Si eras de vele Se me abalanzó la cama Como un león No yo soy la hija de María Y ya Y yo decía así Y de esa historia Hicimos unas dos horas de historia Se casaron Terminaron Luego el mal terminó siendo hombre La historia Yo venía gozando Yo era alucinando 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 Ya me dormí Yo era alucinando Alucinando Yo me acuerdo cuando Estaba el caldito O sea estábamos atrás Estaba en el carro Y el caldito estaba estirado Durmiendo Estos con las paredes En la ventana Entonces no me acuerdo Quien era el Nico Dice Oye pero baja la ventana Dice Chuchi viene un viento Te lo veía caldito Ay ¿Qué pasa? Dice el Nico Y no solo abrimos la ventana Achachar Es que el cuerpo humano Es medio culioso Yo seré rumano O sea así Todo como comienza a actuar O sea como Vigues ese rato Vos Casi le pasa a verte Si No Si 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 vos ibas durmiendo Como 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 cama Imagínate Salimos como Una y cuarenta y cinco Dos de la mañana Estaba lluviendo Que no te imaginas Una neblina Hijo de puta El frío estaba tremendo Las plumas no servían Chucha esas plumas En vez de limpiar Se ensuciaban No teníamos frenos No Ya se estaba bañando Si ves Si El siguiente día Ya tocó cambiar Pero esos sanduchitos Estaban pepa Mi hijo de tambillo Claro Y el desayuno Claro Se dejamos un sequito De pollo Así de sequito Pero compramos Una pizza chévere Muy hijo de puta Comió todito Como no Treinta dólares Gasto en una pizza Sírvanse Digo Porque para que Jefe Tengo hambre Jefe Tomen Sírvanse una pizza Compramos pizza Nos tocaba dos pedazos Cada uno A dos pedazos y medio Yo no sé Yo les digo Voy a poner Cada vez que ponga comida Voy a poner Dangerous Y peligro Porque si no Se van a terminar Comiendo el castón Contando Las ratas que tiene el Tadeo Aquí arriba en la casa ¿Qué dicen de comer de esa forma hoy? El Nico El Nico no come los bordes Y lanzaba Y el Carlitos y yo Lanzaba Póngan las manos al medio Hago así Y haz tu camino Y hago así ¡Pasme las hijo de puta! Así loco No yo sí me acuerdo Que coge y dice Bueno Vamos a partir la pizza Tadeo ¿Qué quieres? ¿De carne o piña? De carne mija Toma mija Calientita Yo Comiendo tranquilo Digo ¿Por qué se va a ver otro pedacito? Dos pizzas grandes Yo le veo al Nico Como taco mija Me levanto De dos en dos se comió el Nico Chua Bueno güey A ver la siguiente La primera caja de una La de piña Se va a ver volado Digo Yo el primer pedazo Por suerte Me tocó uno medio grandecito Y me tocó Yo puse los tres Dos cogiste No no me tocó uno y un cuarto Pero ya un pedazo Entonces ya pues decidí Yo si tenía hambre loco Pero si me dio un poco de vergüenza Yo también Yo estaba esperando que uno diga Calentar el sequito Y el Dani dijo Yo si fui a abrir la olla loco Yo si olí Yo igual olí la carne Ollito que rico Pero el Dani ya se fue a dormir Y ya dije No como voy a comer Yo con una vergüenza A lavar los platos Luego el Dani Como para terminar Solo esa parte El Dani viene y dice Ya viene ya dormiendo Nosotros se vamos chupando Y viene y dice A unos cirandis No como era Yo pensé que ya se habían ido Ajá Es que ya no escuchaba ruido Yo estaba tanto silencio Que pensé que ya se fueron Que bueno que ya se fueron Algo así Y nosotros reunió Yo pensé que ya se fueron Y nosotros reunió Yo si fui a hablar Y digo oye Dani Seguro digo No habrá ningún inconveniente Si nos dices que nos callemos Nos callemos Pero ya no nos podemos ir de aquí Ya viene la hora que es Y ahí dice No mija No vale hacer un chistecito 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 como Falcón así Claro Ya volvamos a casa de la casa Pero no Chéver igual Vamos a volver Estamos bien calentos No pero ese viaje Para mí Ese fue el peor viaje De mi vida ¿Serio? Es que uno durmió nada Mija Ya estaba Yo las muertas Estaba como el homero Así acogiéndome El podcast ya estaba fresco Son los que más durmieron Oye mija Hoy no estamos saltando Lo de la radio mija Ahí vamos Pero todavía falta la salesiana Ya volvimos Volvimos a la radio Ahí se va El encuentro de la salesiana Y radio y terminamos Ya ¿Quién va? Ya llegamos a la salesiana Una belleza Igual media hora de viaje Nunca nos sentimos Claro Si nunca nos sentimos tan queridos Todo guapo Lo hicimos así Éramos Nosotros Éramos nosotros De veras Llegamos con la maleta Llega el Dani Metro 95 Las curvas de la salesiana Este van a yo Tienes que nos llevar Nico Mi guardaespaldas Dice Nico No me dice Nico Despuesito te tomas las fotos Porque ya están esperando Dice no Yo digo Ah Casi me voy Dije ¿Te acuerdas mija? Porque fuimos al baño Llegamos Y nosotros como que Úbamos al baño primero Pero o sea Fue como un cuento de hadas Pero mija Así ¿Viste Dios? Y yo Oye si Una foto mija Antes de entrar al baño Y yo Ah si Que es el botito Chévere Chévere Y ya urinaba yo Digo botito Botito chévere Digo mija Espérame Espérame Voy a orinar y vengo Yo ¿Con quién era que orinar al lado? Con mi hijo Contigo Yo con el Nico Todito se fueron No yo con el mollita Y digo mija Muchas fotos Y el digito Sí mija Yo estoy nervioso Orinando sangre Y ya Orinamos Salimos de orinar Y nos seguíamos tomando fotos ¿Te acuerdas con toditos? Nos estabas tomando fotos Y ahí viene el ¿Cómo se llama? El Justin Justin Mija por favor Luego se toman fotos Pero vengamos Y en vez de llevarnos por allá Nos llevaron por el centro de toditos Y todo se abriendo Me sentía yo Como en Semana Santa Como Cristo Y todos cargaditos Así como chichando Y mi gente Voy a poner aquí una O sea un clip En el que tú estás entrando Y un man te toca Loco ¿Serio? No ¿Cómo vas a hacer con inteligencia artificial? Ahí va Casi es algo así bien robótico No Y entramos Y entonces era Mijo, hijo, Tadeo ¿Cómo estás? Yo pensé que había alguien más Porque yo dije Mucha gente Claro Yo dije No ha de ser Es que nosotros no ha de ser Yo dije Con que vayan 20 personas Bacán Yo dije En todo caso Lo que vamos a hacer Si llegan 10 personitas Así Hacerles que se sienten Alrededor de nosotros Por eso llevamos Solo 10 boxes El mao Claro, claro Sí, sí Ya van solo 10 boxes El mao Que nos permitió regalar Pero yo digo Así Yo iba a ser así Yo iba a ser como un circulito Como que fuera una convivencia privada Y decir Es que son los anónimos Claro, son los anónimos ¿Viste por qué está aquí? No, mija Y cuando Yo cuando vi eso Sí sentí Esos nervios Que te vienen Y cuando te metían el micrófono Y dicen Toma este micrófono Como que nunca Vieron el micrófono Tú no ya estás acostumbrado Oye, todos nerviosos No, pero yo decía Oye, pero ¿Dónde se prende? Y el man dice Así, mija Ajá Si un día hay un terremoto O algo Vayan a la Salesiana Métese debajo de las mesas Buenísimas de esas mesas Como Boom, boom Pegaban Nada que caiga Aquí otro clip Si el primer día de penal Ñaña Así Así No te asustes No te asustes Es que, mija No, si quieren ver Claro, no Todo Si es que quieren ver Todo está en el exclusivo Sí, hijo Oye, pero la inercia Creo que era lo que estaba Muchucha No sé qué Llegamos a armar todito Y no utilizamos Y no utilizamos Es que ya la acostumbre Claro Llegamos a armar Claro 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 Creo que marcharon Los tripos Sí, en mi casa también Creo que están Entonces Entonces no Pues nos tratamos Y luego nos invitaron Justamente a un programa De radio O sea, ahí nos pidieron fotos En serio Dios le pague No, no, no Con todo Nos tomamos fotos Hasta el final Claro Y años nos dieron Una botella de agua Para cada uno De los chuchakis Que estaba Robándome el agua Les Pues claro, yo también Yo al bollito Abri la botella ¿Qué ves? Y lo mantenía Porque como ya la gente Hermosa ya nos conoce Ya debe haber sabido No, porque yo agarro la botella Y me quedan bien Y se ríe con eso Yo entré con Gamas ¿Te acuerdas? Y me acuerdo Que un man sí dice Y yo Y el man me coge Y saca un babe Me lanza Y yo Claro, si el momento Que yo estaba hablando Le regreso a ver El falcón este Estaba con los ojos Rojos Pero ya durmiéndose Sí, yo ya sabía Que me dormía Ahora, como ahorita No, pero para qué No, si estaba de más Estaba muy lindo Muy lindo Una experiencia muy linda Por lo cual Sí se va a vivir una Sí se va a hacer una comida Muy chévere Sí, yo también, mija Cuando fui atrás Así me vieron Cuando fui a poner el audio Entro loco así Pensaba, nadie va a cachar Y entonces el Carlito ¿El Carlito? Así está bien Y volví como tres Pues ahora sí Vamos a hacer una convivencia Templada ya en Quito Pero lo mejor Fue cuando estaba hablando El Nico Y habla lo que te pasó A vos Ese sí de más Pues El Carlito tiene una anécdota Que ya es muy fuerte Y que no podemos contar Que le sucedió Y justo Yo digo ¿Alguien más le ha pasado Esta anécdota? Yo dije ¿Alguien le ha pasado esto? ¿De aquí? Y el Carlito Alza la mano Para que la gente Le diga Y todo lo crack Y todo Con vergüenza Con vergüenza Es que Carlito Alguien va a Y nada El Daniel me dice también se quedó todo viendo ese robot si a mi me dicen oye y su seguridad o su guardaespada digo no es seguidor digo no le digas así claro como que está al lado de nosotros disculpa y el único rato que salimos y le dice una chica nos quedan viendo y ella dice ¿quieres una foto? y va bueno es que creo que habían escuchado no? ah bueno entonces no chévere igual fuimos a un programa de radio oye no mija es que no hay que pasar es al lado del mollita estamos ahí en la radio y empieza a hacer unas preguntas ah ya claro ya llegamos a la radio whisky o cerveza whisky o cerveza fuimos a una radio después de la salesiana fuimos a la radio no fuimos a la casa fuimos al jacuzzi al jacuzzi fuimos nos relajamos un ratito en un pequeño jacuzzi con unas cervecitas que ya no queríamos ir a la radio anda solo Nick haz virtual mija haz con inteligencia artificial yo ya me paré porque ustedes ya me estaban convenciendo anda vos solo me iba yo solo les juro no se levantaron ya porque no pero fue muy largo el viaje y era al lado de la salesiana igual pues nos hicimos como una hora veinte ya estábamos en hora pico y el nani manejando yo si fui durmiendo más y templado que becha que fue más no hablaba loco ni una palabrita yo lo que iba hablando medio se quería reír así parece que le iba a cogerse se parecía que se iba a toser la cara solo a la izquierda no más ríos claro pues llegamos a la radio y ese man alzado antes no ves el que te dijo que si te limpias te lo abro me dice eso es humor esos son y yo y no se me lavan las manos humildemente ah que feo se me lavan las manos y el nico dice anda yo te voy al baño nosotros estábamos esperando para entrar a la radio con el pues le di sale el nico ya dice donde pero si te lavaste las manos y que viste no creo no dije si si le di pero no me lavé loco claro guau que rebelde de ahí entramos y nos pusieron ahí cada uno nuestro micrófono eso también está grabado sí eso ya próximo fue bonito y ahí bueno y ahí nos dan haciendo preguntas porque era súper didáctico toda la cosa yo les voy a hacer una pregunta whisky o cerveza whisky o cerveza eh biela whisky o cerveza ya y el mojita dice whisky o cerveza un carro un carro un carro todos nos quedamos y el mato dice casi bueno no era parte de la pregunta pero continuamos muchísimas gracias aquí recuerden rumberas automotores 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 es la salesiana incluso yo digo ahí pueden ver en el video yo les digo ¿por qué me ves así? digo porque es como que estamos hablando y me cae viendo claro y tú dieguito alguien dijo tienes alguna experiencia con la ley con la ley y es pero también como digo yo respeto todo yo respeto la ley pero se desconectó al inicio pues yo es que se fue o sea se desconectó así como que lo de tu mamá así eso digo vos dieguito vos dieguito es que no hay por dónde perderse hagámosle una intervención al mollita pongámosle medicamentos de molecal alguna cosa ya te digo fósforo fósforo porque ya te digo le quedo viendo si ya te veo estoy conversando con vos pero ese día le digo dieguito vos tal vez y repasando las cosas que teníamos ya está ya está me dijo oye votarásme esta para yo saber qué decir dieguito te toca te toca nada ya está le toco la pierna se puso a joder y hace así se puso nervioso de todo lo que vinimos haciendo en el viaje o sea de todo lo que preparamos antes de la presentación no hablamos nada nos acolaron pero o sea fue en parte de que nos ayudó un poco pero te acuerdas se fluyó y se saltaron full porque era entrar con el nico hablar con el nico se iba este man claro si era hasta las 3 creo que no claro y salimos a las 2 eso pero salió bonito si 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 bueno gracias y vamos a ir más a quito gracias a dios dios le pague en serio todos gracias a ustedes muy bonito salúdame 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 con Lenny Leandro Espinosa la gacela la serpiente la perra ay dice ahora si que me he reído ahora si que me he reído que cague de risa con el quien fue jaja un saludo en el siguiente video porfa humildes un saludo no se mija pero a quien a quien saluda el quien fue Darío X dice Darío X un saludito el Darío X salúdame mija Yuri Mora nos dice que cague de risa ver su video me hicieron la noche espero en algún momento salir en sus videos un saludo para Yuri Mora Yuri Mora Yuri Boica saluditos Yuri y nomás ya dice hola humildes hola 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 humildes me encanta el video me hicieron reír mucho con mi madre y pues este viernes 7 de abril es mi cumpleaños 18 la semana pasada y me haría mucha ilusión si me saluda son los mejores con su contenido me sacan sonrisas incluso cuando ando de bajón y gracias por sus videos que siempre son una ayuda y una compañía en las tardes y noches con mi madre espero que me lean y si no pues ya nada jaja te leímos pero tal se les quiere humildes y que sigan creciendo con su contenido y sus ocurrencias sebastián torres sebastián torres aquí la vela con inteligencia artificial está apagado tu micro creo el mismo chiste de la salida me salió vino un feliz cumpleaños ñañito lindo sevitas ojalá dios te bendiga y ojalá cumplas muchísimos años más dice Stalin Reina les felicito humildes son un goce y me hacen reír mucho manden un saludito un saludito para ti reina esta linda esta lindísima ya un saludito para Melanie Vera que dice un saludo desde Quito humilde son los mejores con sus anécdotas nos hacen reír mucho un saludito a Melanie moquis moquis un saludo para Dorian Santana que dice mandará un saludo humildes yo he desganado por eso le saludo un saludito a Dorian Dorian con ese nombre y esa ha sido la parte de los saluditos si Carlitos descuétale descuétale recuétale dice Carol Itzel me encantan sus videos chicos todos hermosos pero deseo un saludo del Carlitos también hay otro pero saludo hola hola saluditos ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? ¿cómo? Carol Itzel Iztel Carol Itzel Iztel Iztel saluditos Cari y también para Alex Tipán dice hola Caditos hola Caditos dice mandarás un saludo para Alex Tipán que soy yo que es el saludos mi hijita le estaba pidiendo saludos desde hace dos videos saluditos yo pensé que era el de que hablábamos el no un sitio de foto así un stitch no es del stitch es del mambe ¿qué estás diciendo? de la foto de Lespin de Lespin saluditos sí hay otro también es de un cumpleaños que justo hoy viernes no sé qué fecha pero está cumpliendo 14 años una fan de Lespi se llama Sandy Dayana y quiere un saludito especial tuyo especial pero y de parte también de sus amigas de parte también de sus amigas de Monce que me dijo que le envié ya está Monce ¿cómo es que se llama? Sandy Dayana Sandy qué? Dayana Sandy Dayana pero especial hoy viernes que estás viendo esto y es tu cumpleaños quiero que que pases de lo más lindo bueno salen la noche y espero que hayas pasado un lindo día que Dios te bendiga que sigas cumpliendo muchos años más y espero algún día conocernos y ahí darte el abrazo de cumpleaños te voy a invitar a la fiesta y te mando un besito listo yo ya por último le quiero aquí la vela aquí la vela aquí la vela aquí la vela por si acaso bájate a soplar no yo bueno le voy a dar un saludito a mi papi Javi que ya no hemos hablado de los tiempos papi pero te quiero ya tiempos pero es por diferentes ocupaciones pero te quiero mucho espero que estés muy bien y siempre me envía así de aquí en saludar y dice es un encanto invítate al tepán chiquito al cafecito a las 5 eso ya la gente quiere cosas hacer a veces que el Nico a veces a veces que el Nico no les deja hablar ya le expliqué discúlpame Daniel humildes en el Bugatti de Guayabamba no quieren vender su copa Bugatti de Guayabamba dicen que ya expiró recuerden que está disponible en todo el país y va en copa humilde 1.99 3 bolas de helados te voy a indicar a ver si soy Santiago Puyo Taxi que es uno de los exclusivos y es una de las personas que más ha estado con nosotros muchísimas gracias por vernos por seguirnos les queremos muchísimo y un saludo especial para Daniel para Daniel Caixa Caixa para nuestro soldado del invierno para nuestro buen soldado que fue quien nos recibió que fue quien nos recibió en la parte en la parte de de Quito muchas gracias y ojalá nos podamos volver a ver mucho y me atenderían la confianza que tenemos con el ¿quién quiere enviar un mensajito para todas aquellas personas que nos fueron a ver? ¿otros quieren enviar un poquito? ¿una persona? ¿todos un poquito? ¿cómo quieren? yo decía uno solo pero si quieren todos a todas las personas que fueron que nos ven con Carlitos Mesa bueno ya yo primero el perrín el perrito malvado chucha pensé que no estaba hablando bueno amiguitas ha sido fue muy bonito una experiencia muy linda la que vivimos todos allá en especial más que todo porque se dieron ese tiempito algunos no entraron ni siquiera a clases y fue súper bonito el interactuar con ustedes el tomarnos unas fotitos y y eso mijitas les agradecemos mucho próximamente vamos a hacer ahí una integración alguna cosita bonita y cualquier cosa cualquier cosita y pues Dios le pague mijitas esperamos verles nuevamente integración conmigo yo sé pues ahí nos integramos entre todos bueno mijitas yo lo que les quisiera decir y decirles es que nada un Dios le pague a todas las personas que fueron que se tomaron ese tiempito en ir en como dijo Carlitos que no entraron a clases y fue muy bonito porque no pensábamos todo el apoyo que tenemos y y bueno ya estábamos pensando en en expandirnos a otras ciudades jeje pero también por solito yo también yo sí bien bien no quisieras ir a otra ciudad y que sea y que y que nos apoyen así sentirnos queridos queridos amados y nada fue súper lindo yo la verdad no me esperaba para nada y y fue algo que que nunca nos vamos a olvidar y que esto dure por mucho mucho más tiempo Dios le pague si no la sorpresa que nos dieron fue muy grande y eso es lo más satisfactorio porque realmente si no hacemos la convivencia es justo por eso porque nunca creíamos que íbamos a llenar un auditorio ni mucho menos ni mucho más no sé bien qué se dice pero entonces más más o menos más o menos como los boxers recuerdan con el código bueno entonces queremos agradecer es muchísimo por eso la gratitud creo que es de lo que más tiene que tener un ser humano y en este caso nosotros somos gratos no podríamos entregarle todo lo que ustedes nos entregan al comentarnos al escribirnos al vernos al tomarse el tiempo tampoco está bien que faltan a clases pero el hecho de que lo haga con tal de estar ahí fue una de las mejores sensaciones que creo que nunca más las volveremos a sentir ojalá la podamos sentir muchas veces más entonces es simplemente un Dios le pague por todo eso porque así como nosotros dicen que les ayudamos a ustedes ustedes nos ayudan a nosotros a continuar porque a veces yo igual estoy triste leer sus comentarios al saber que existe gente como Dani en Quito que nos recibe y hace compras y se emociona o gente que a veces nos ve como decíamos ver que hay hombres de 22 años que tiemblan al primer de una foto es una cosa que hasta ahora no me cabe en la cabeza entonces en serio un Dios le pague desde el fondo de nuestro corazón gracias bueno igualmente como dicen mis compañeros darle las gracias a toda la gente que vino que vino todo ese día que se tomó fotos con nosotros nosotros intentamos tomarnos fotos con todas las personas que estuvieron ahí con las que quisieron con todas las personas y sobre todo o sea yo por mi parte si estaba un poco nervioso y creo que el día anterior por lo que hicimos y todo eso o sea por el trago que nos metimos y todo eso creo que nos ayudó un poco a no estar tan nerviosos y esperemos que dentro de no sé un mes dos meses o sea dentro de poco tiempo volvamos a hacer una convivencia así igual que vaya igual bastante gente y ya eso gracias a todos gracias totales no pues de mi parte si darles gracias de todo corazón a todas las personas que fueron la verdad es algo nuevo para todos creo y no es como que estemos acostumbrados ni es porque seamos alzados ni nada pero es algo que yo personalmente nunca pensé vivir esto es algo tan bonito que nos está pasando y las cosas que ustedes hacen son cositas pequeñas pero te llenan el alma el corazón de felicidad y nada decirles un Dios le pague en verdad a todos ustedes que igual como siempre dice el Nico nos debemos siempre a ustedes porque sin ustedes no habría esto no seríamos nada y nada un Dios le pague y muchos besos por ustedes les quiero mucho y esto ha sido todo por el video de hoy muchísimas gracias así que Dios le pague nos vemos la próxima semana chao chao eduarda eduarda pero ya subió el estado con mano ¿cuál era la eduarda? la que tenía el novio no la otra a la otra tú tú recuerdo ah se lo hace loco jajajajaja jajajajajaja dime que si grabaste eso por favor no ¿cómo está eso? obviamente ya quería que ponga el mini para que no lo haga para todos pero dice favor dice tal vez ya te irán a hacer los fideitos ya te irán a hacer los fideitos para que de paso nos hagan jajajajaja jajajajaja τα